La solución del proyecto para Ritfeld, en ese entonces, era una composición de paredes fijas. La idea de crear un gran espacio libre en el nivel superior, susceptible de ser dividido por paneles deslizantes, fue de la señora Schroeder. La casa se concibe en términos de líneas rectas y planos rectangulares materializados en forma de cubiertas, de soportes y vigas. El volumen se define a partir de elementos planos enlazados. Todas las partes se conforman asimétricamente siguiendo un sistema coordinado, de manera que las líneas y las superficies pueden ser paralelas o perpendiculares unas a las otras. A pesar de la geometría rígida, no existe un módulo que regule las proporciones o la interrelación de los elementos arquitectónicos. Todo fue diseñado libremente apoyado por la impresión visual. En el diseño de la casa, cada elemento mantiene su identidad visual, a la vez que interactúa con los otros para crear el todo. La singularidad de las partes arquitectónicas se enfatiza por la superposición de los distintos planos y líneas. Los elementos portantes verticales se extienden más allá de los planos horizontales, con lo cual se logra eliminar el efecto estático. Al aumentar la posición de estos, aumentan no solo la eficacia estructural del sistema, sino también la calidad dinámica del diseño. La independencia de los elementos arquitectónicos se da también por la propia separación de estos. Se desacoplan los planos, las líneas y los bordes uno de otro, permitiendo que los intervalos entre ellos permanezcan vacíos o sean expresados mediante cristal. Los componentes se etiquetan por diferentes colores, blanco, negro, tres tonalidades de gris, rojo, azul y amarillo, con lo cual se acentúa su singularidad. Y por medio de la tendencia de los colores a retraerse o avanzar, el espacio se modula y se aligera la esencia del edificio.